¡Qué bonito! ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, sí! ¡Qué bonito! Porque brilla en tu mirar una nueva luz del sueño Que me hace comprender la nostalgia a ti y a de tu amor El fuego que arde brilla en los dos En un cielo tan azul, vuelan hacia cualquier mañana Pásaro multicolor